Hola amigos, en el video de hoy vamos a utilizar esta colección de cocoloco que se llama Serendipia para realizar un snail mail pequeñito en forma de camarita. Esta colección la adquirí en Scrap Tools, está súper linda, tiene unos colores muy claritos, pastelitos, contrastados con unos colores muy oscuros. La verdad es que no es una colección que normalmente usaría, pero me encantó. Este juego de dice de círculo sencillito los compré hace muchísimo tiempo, pero ahorita nos van a ayudar muchísimo. Si no tienes dice, puedes usar algún objeto redondo. Vamos a tener dos piezas de contracolado de 5 ¼ x 4 pulgadas y le redondé las esquinas solo del lado derecho. En la portada y en la contraportada sería del lado izquierdo. El lomo va a medir 4 x 1 ¾ y va a haber un segundo lomito de 1 ½ x 3 ¾. Todas las medidas que utilizo yo son en pulgadas. Después corté dos piezas de opalina de 220 de 5 ¼ x 3 ¼ x 7 ¼ y les marqué el centro. Simplemente medí a lo ancho, marqué la mitad a lo alto y las uní por el centro. Y ya en la segunda solamente le hice un agujerito con un punzón y quedó lista. Y ya no hubo necesidad de medir otra vez. Aquí ya seleccioné unos otros materiales para la portada. Este pedacito como de yute. Un die cut que me gustó para la portadita. Y seleccioné algunos tamaños de dice. Unas hojas que usé las que son como más claritas. Las que tienen los colores menos fuertes. Y lo primero que vamos a hacer es forrar una de las tapas con papel decorado con el que tú prefieras. La portada, no perdón, la contraportada y el lomo son las que van a ir forraditas juntas. Y después vamos a unir esto a la portada. Forrar estas esquinas que son circulares puede resultar un tanto tedioso. Pero la verdad es muy sencillo. En las esquinitas que están redondeadas lo que hay que hacer es cortar triangulitos como si fueran rebanaditas de pastel. O sea, no separarlos. Sino solamente formar las rebanaditas y después pegarlas todas juntitas. Es muy sencillo. Lleva tiempo, sí. Pero la verdad es que el resultado queda muy bonito. Y se puede forrar con papel aunque esté redondeado sin ningún problema. En estas como rebanaditas de pastel que te decía, cuando les ponemos el pegamento y se humedecen, se empiezan a hacer más guanguitas y es muchísimo más fácil poder domarlas. Yo lo que hago es mojarme un poquito el dedo para que el papel se moje, pero poquito, no abuses tampoco porque después se va a romper. Y con el dedo se va moldeando. Una vez que las rebanaditas ya se quedan pegadas, con mi plegadera lo que hago es por la orillita repasarle como para darle la forma. Y si alguna de las rebanaditas no está bien pegadita, con la plegadora la podemos ir apachurrando. Y en realidad el chiste es este. Tú vas dándole forma con el dedo, con la plegadera, en lo que se seque el pegamento. Una vez que esté seco ya no hay mucho que hacer. Entonces en lo que se seca, cuando todavía está húmedo, es apachurrar con lo que tengas. Puede ser con una regla de plástico, con una regla metálica, con lo que tú tengas. Yo tengo esta herramienta que es muy práctica, pero si tú no la tienes no te mortifiques y puedes usar otra cosa que no tenga filo para que no te dañe el papel. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Para ver cómo quedó todo terminado y lleno de cositas preciosas te invito a verlo en mi Instagram aparezco como jejis-landia espero que te haya gustado hasta luego